El sector industrial es uno de los motores económicos de un país. Un país que invierte en industrialización es un país que avanza hacia un futuro incalculable. Jimmy Kim se propuso emprender su propio negocio, tras descubrir que el 100% de las toallas que se comercializaban en Paraguay eran importadas. Así decidió fundar Kim Stowell, la primera fábrica paraguaya de toallas 100% de algodón. En la ciudad de Ñembe, adquirieron un terreno de 2.200 metros cuadrados, donde se construyó la planta industrial con una inversión de 800.000 dólares que incluía la adquisición de la propiedad, como así, de las maquinarias importadas directamente de Corea. Kim Stowell ya era una realidad. Kim Stowell inició sus actividades en el año 2015 con seis colaboradores. Actualmente, la empresa cuenta con 25 personas trabajando directamente y un grupo de colaboradores que trabajan indirectamente. Con una capacidad instalada de 1.200 kilos por día de toallas, la planta Fabril cuenta con un sector de producción con 15 telares, un sector de bobinado e hilandería, costura y terminación, un depósito de producto terminado y oficinas administrativas. Con una certificación de ISO 9001, Kim Stowell ha desarrollado sistemas de gestión de calidad a través de la adopción de procesos que permitieron generar un circuito de trabajo y de producción acorde a elevados estándares internacionales. La materia prima utilizada en la generación de las toallas es 100% de algodón, lo que garantiza la calidad del producto y un precio competitivo en el mercado. El proceso de fabricación es bastante sencillo. Inicia con la adquisición de los hilos 100% de algodón. Ya con el hilo en fábrica, se pasa al enrollado del mismo, que consiste en el bobinado de los hilos en paralelo sobre el plegador, que luego será colocado en los telares y darán lugar al proceso de tejeduría para obtener la base de las toallas. Una vez que se tiene el carrete con las toallas tejidas, se procede al corte de las mismas, el teñido y finalmente la terminación y el empaque. Kim Stowell llegó para posesionarse y ser parte del impulso industrial nacional con productos de alta calidad, con precios competitivos y el orgullo de pertenecer al selecto grupo generadores de un producto nacional con calidad internacional. Kim Stowell, toalla para todos.